Música 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 Hola platonitos, ¿qué tal? Soy Messi, bienvenidos a Minecraft, esto es aquí un vídeo de Skywars y se encontraron aquí en los señores de Minecraft, acompañados por un kiwisito y un Manu. Hola! ¿Cómo que un kiwisito? ¿De qué hablas? ¿No ves que es un kiwisito de la vida? Oh oh, han puesto basic che ¿Han puesto basic che? Bueno, no pasa nada Pues mejor, mira, soy cacaman con espada de, vamos, de esta cheta Encima me eligió el kiwisito de la espada Con lo cual, mira, yo me anajo, ¿vale? Voy a hacer aquí un... vale, ya se están emplotando ya, jejeje Voy a hacer un puente a la isla del lado. Oye, un consejo que os doy, Peke En basic che, si cogemos los diamantes, iremos full diamon. Ya, pero en basic che si vamos antes de que se equipen, pues GG Webplay que es lo que estoy haciendo yo. Mira, voy a llegar por aquí y voy a decir, feliz Hanukka Música Tete, 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 tete Adiós amigo, vale, ya de aquí Vale, eh, aquí atrás hay uno, oh, señora, 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 mi chica Vale, en la isla de la izquierda Venga, hasta luego Vale, debería de quedar otro por aquí vivo Tiene que estar aquí debajo Señor, hay alguien por aquí, mira, está aquí delante, está aquí, está aquí Tengo un pico, ¿qué hace? ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¿Qué hace? Este colgado ¡Adiós colgado! ¡Adiós! Está invisible, qué mal rollo me da Ah, ¿no me ves, loco? No Es sí, es sí, es sí ¿Me ves? ¿Me ves? Tampoco veo tu gracia ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Oh, oh, 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 oh! Ay, por favor, bueno, voy full iron Manu, supongo que tú estás pillando aquí los diamantes ¿O estás aquí delante? No, yo... No, no, qué va, qué va Vale, bueno, yo de mientras en lo que Manu pilla diamantes voy a ir continuando Estamos aquí en un mapa de Wasi, ¿vale? Y ya que éramos tres personas jugando Y yo, pues oye, a ver Me meto en Team Skyward Y al menos... Y al menos... Sí, coño, es para que me apoyes, ¿sabes? Exi sabe contar Mami, este ya no sabe ni entender las cosas, ¿eh? Pobre Exi, tío Desde que se ha vuelto un kibuchito La bajada Es que la skin la aturde, la tonta ¡Eh! 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 ¡Ayuda, ayuda! ¡Corre, corre, corre! Manu, mano ¡Corre, corre! Vale, vale, voy por allá, voy por allá Vale, vale, voy Vale, vale Sí, sí, te veo, te veo Vale, este es un Steve, ¿no? ¡Steve malote! ¡Deja a mí, Manuel! ¡Muere! ¡Adiós! Vale, vale, ahí está ¡No, no, no! ¡Corre, corre! ¡Pero corre, corre, corre! ¡Corre por tu vida! Ahí está, ahí está, ahí está ¡Hola, amigo! ¡Adiós, amigo! ¡Eh! 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 ¡No te pongas farruco! ¡No te pongas farruco, mi chico! ¡Ya está! ¡No, que viene, que viene! Vale, ahí está ¡Perfecto! ¡Manu, bueno, bueno! Esi, esi, ¿dónde está? ¡Esi, esi, esi, que me mata, que me ha reventado! ¡Manu, Manu! ¡No, no, no! ¡Que me ha reventado, que me ha reventado! ¡Esto hay dos corazones! ¡Toy dos corazones! ¡Lo quité, lo quité, lo quité! ¡Lo quité, lo quité! ¡Lo quité, lo quité! ¡Lo quité, lo quité! ¡Lo quité, lo quité, lo quité! ¡Lo quité, lo quité, lo quité! ¡Vale, vale! ¡Adiós, amigo! ¡Dios, se ha reventado las piernas ahí! ¡Dios, que ha venido Cristo y, vamos! Y el Padre de Cristo también, ¿verdad? ¡Masi! ¡Masi, toma! ¿En serio? ¡Aquí, aquí, aquí! ¡Toma, Masi, disfruta! Esi, ya no hay nadie para matar. ¡Toma, Masi, disfruta! ¡Oh, my God! ¡Oh, my God! ¡Creo que viene a nuestra isla, atento! ¡Gracias, Manu! ¡Madre mía! ¿En serio llevas desnudo, pero tenía todos estos diamantes encima? ¡Está loco, eh! ¡Hombre, es que te los estaba pillando cuando vinieron todas esas personas a darme amor! Y lo mejor es que te lo puedes encantar, ¿eh? ¡Ah, me lo puedo! ¡Es verdad, tío! Pero yo prefiero ir a pegar, ¿no? Esi, toma la pila Azuli Madre mía Yo prefiero ir a pegar y a pegarla En la pila Azuli Oye, palo para que te hagan la espada, Masi Espérate, espérate, que hay alguien aquí al lado No, si ya tengo espada de esta ¿Vamos a pegarnos y pasamos del encatamiento? Toma, mira, Manu, toma Yo solo quiero equiparme así Toma, te he dado una espada de hierro ahí de afilado dos Píllala, píllala Gracias, guapo Vale, aquí delante, a ver, Exi No tengo nada para ti, en verdad, pero bueno ¡Me la huevo para este hombre! ¡Me la huevo, me la huevo! Esi, yo siquiera te doy un poco de dignidad Ya que a ti te falta A ver, a ver Yo en este vídeo hablo bajito porque es tarde Y se aprovechan de ello para hacerme bullying ¿Cómo veis eso? ¡Pero señora Rugger! ¡Dejas ir a grabar! Lo peor es que no tiene que haber mi madre Por lo del bullying, tío Se nos va la olla, se nos va la olla demasiado En el medio hay una persona Uy, cuidao, casi me caigo yo solo, tío Cuidao, eh Estamos grabando, no puede ser más tarde Y el tío aquí ¡Lo, lo, 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 lo! ¡Me la huevo, lo! ¡Lo, lo, 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 lo! ¡Uy! ¿Dónde está? ¿Dónde está? Se ha escondido aquí, tío Te he visto, te he visto, primo Te he visto, primo ¡Que pasta, primo! ¡Que pasta, buen clima! ¡Venga, hasta luego! A me haces elevado, solo me lo parece a mí A mí va A mí nunca se me va ¿Qué va? Espérate aquí A este le da igual la hora a la que se grabe No, la flecha, la flecha Este es loco a todas horas, eh ¿Tenemos una manzana, Manu? Eh... No ¿Y sabes qué es lo maldito peor? Que yo dejé cocinándose los hornos de la isla en la que estábamos 20 y pico de oro ¡Cuidado! ¡Cuidado! Vale, vale, subo, subo, subo Vale, ahí voy, eh Ahí voy Hola, hola Hola, hola Eh, eh, eh Adiós, amigo Vale, pues solo queda un tin Solo queda un tin, chaval Madre mía, ¿dónde estará? Ahí, está ahí, míralos aquí Ahí está, ahí está Vale, eh, adiós, amigo Vale, con cuidado Eh, adiós Saluda, saluda No se, no se muere Ahí dice, muérete 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 Tío, que no se cae Ahora sí, se cayó Bueno, eso parece Ostras, Pedrín, cuidado que ponen TRT Cuidado que os van a hacer un... un bunka-bum, eh A la ropa, a la ropa, a la ropa, a la ropa ¡Aaah! Sube, Maxi, sube Cuidado, voy por allá, voy por allá Cuidado, Cuidado, Primo Cuidado, Primo Venga, vamos a trolearle, vamos a trolearle Se hundió la lava, se hundió la lava Hola, Primo ¿A dónde va? ¿A dónde va, señor? ¿A dónde va? ¡Señor! 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 ¿A dónde va? Espérate, vamos a... Esto es como investigando a los animales Vamos a ver a dónde va Bueno, aquí estamos viendo un espécimen de full diamante Con puta vida, Tete ¡Cuidado! ¡Se ha tirado! ¡Se ha tirado! Pues nada, pues, como diría Sida Yeah, yeah Bam, bam Bam, bam ¡Oye! ¡Pues nada, pelotinito! Estamos aquí en la segunda partida Y bueno, como éramos tan pros, pues nos han encarcelado, tío Manu, es tu culpa, tío Encima nos han cambiado No, no, te dije que no usaras macros Te dije que no usaras macros Te dije que las macros eran peligrosas ¿Quién es ese? ¿Quién es este? ¿Qué hace aquí? ¿Un pollo? ¿Poder, pollo? ¿Qué hace aquí, señor de los pollos? ¿Poder, pollo? Bueno, es que a mí me habían llamado Me habían dicho que faltaba una persona Y aquí estoy, ¿sabes? Pero a ti que te han llamado Y te ha cambiado la voz, ¿no? ¿Tienes pute hombre o qué? Sí, bueno Es que me tomé una pastilla Para tener voz de hombre ¿Sabes? Y se ha quedado en mi taza, ¿eh? Te tomaste la pastilla Para tener voz de hombre Pero estás caducada, ¿no? Bueno, eso ya no lo sé yo, ¿eh? Pero bueno Que lo voy a mirar en el historial De búsqueda Vale, Tete Vale, Manu, cuidado, ¿eh? Madre mía, el tío ¡Hay un tío con casco aquí haciendo puente! Madre mía, que van al medio ahí ¡Cuidado, Manu! ¡Cuidado! ¡Uh! Casi Vale, vale Sigue, 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 sigue Sigue hacia adelante No tienes nada, Manu Es que nos van a reventar, ¿eh? ¡Go! Cuidado, cuidado, Manu Que ahí abajo hay gente, ¿eh? Cuidado, Manu, ¿eh? Voy a hacer puente yo ¡Corre, corre, corre, corre! Tranquilo Tranquilo, eh, tranquilo Vale, vale, vale Entra así, entro Entra así, entro Entra así, entro Entra así, entro Entra, entra, entra Manu Yo también estoy, yo también estoy Yo también estoy, yo también estoy Ahí está, ahí está, ahí está Venga, le zurramos, ¿eh? No, detrás tuya, Masi Masi, Masi, corre No, 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 no Me matan, ¿eh? Me matan, me matan, me matan, me matan Me matan, me matan Me matan, me matan No, no, que aquí hay otro Que aquí hay otro Cuidado, dentro Detrás, amigo No, 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 no Vale, ahí está Lo ha matado Masi, no, no, Masi Vale, vale Lo mato Muy buena, muy buena, chicos Ipo, tío No sé, pero vamos A los dos que he matado Le he dado amor de la muerte Éramos o Manu o yo Y ha tenido que ser Ipo Te quiero, Ipo Bueno, no pasa nada, Ipo Hemos acabado con los malhechores Y pasa, yo sigo desnudo, ¿eh? Yo no sé Toma, 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 toma Pero si Masi habrá pillado un full diamante, ¿no? Sí, no, yo casi Manu, te dejo una pichera ahí detrás, por favor Aquí hay cosas Vale, vale, vale Perfecto Uf, madre mía, este mapa O sea, es la primera vez que jugamos así en plan A lo guay Y madre mía, o sea Yo creo que vamos a jugar más aquí, ¿eh? Ipo, lo siento, Ipo, de verdad Muy épico, ¿eh? No te preocupes Pero oye, está muy guapo el mapa, ¿eh? No, o sea Es que salió aquí en un momento O sea, ha venido todo el mundo aquí Pim, pam, pim, pam Han venido a saludar Y venga, hola ¿Ha pedido usted una de Yoya? Sí, sí, por aquí Y nos han repartido amor del bueno, ¿eh? Pero bueno, yi, 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 yi Ipo se nos ha muerto Pero Ipo, venga, haremos tu muerte, ¿vale? Y ganaremos esta partida Por cierto, Manu Que hay un team de tres vivos todavía, ¿sabes? Eh, sí Yo estaba haciendo puente hacia una isla Lo que pasa es que ya me están disparando con el arco O sea que no lo veo, ¿eh? Vale, voy a ver si hay algún otro cofre por aquí Mira, aquí hay otro cofre Me faltan manzanas de oro, ¿eh? Lo único Y unos patrones de diamante Arriba Si tienes pico de diamante Arriba hay un montón de diamante Para que te creaste los pantalones Ah, bueno Bueno, pico de hierro Un pico ¿Cómo lo ves? ¿Cómo lo ves? Yo lo veo que nos vamos a surrar hoy con todo el mundo Y pasamos, ¿vale? Yo es que no veo a nadie A ver, sé que aquí delante hay uno Mira, lo estoy viendo Mira, la única en la calle donde yo estaba haciendo puente Pero no... No quieren dejarnos hacer puente O sea que Vale, vale, aquí lo estoy viendo Ah, vale, es el pesado este, ¿no? Si subís arriba del todo Mira, este puente es el que yo he hecho Vale, muy buena Muy buena este puente Vale, vamos a ir ampliándolo poco a poco El tío se va a quedar sin flechas Y si no, a las malas malas Yo tengo cinco típicos flechas, ¿eh? O sea... Vamos, dale calo con las flechas Masi, te están disparando desde... No, a mí, a mí Me está disparando a mí Me tiene el culo tieso ya Vale, vale A ver, voy a ponerme aquí Un arco Vale, adentro por si vienen los demás, ¿eh? Vale, perfecto Sí, sí, tranquilo, tranquilo Vale, a ver, va ese señor Vale, ahí con cuidado A ver si te puedo enfocar Cuidado, cuidado, Masi Masi, yo te pondría un bloque al lado, ¿eh? Te pondría un bloque porque te tiras, ¿eh? Vale, pero este tío O sea, este paso va a estar sin comida también, ¿eh? O sea, es que aquí tiene Skyward Esto es los juegos del hambre, ¿sabes? Igualito Sí, sí, esto es peor que los juegos del hambre Vale, vale Hay que intentar reventar a ese señor, ¿eh? Vale, yo tranquilo, ¿eh? Yo os aviso, ¿eh? Si empiezan a cruzar lo que sea Es que, de hecho, a mí no me queda mucha comida, Manu ¿Tú tienes mucha comida? No tengo nada, creo Vale, una, dos Vale, estiando, estiando Los del medio están haciendo puentes el mes Vale, cuidado A mí es que me quedan ya solo dos estofados de setas Y me voy a comer uno, ¿eh? O sea, ya solo me queda uno de setas más Y se me acabó la comida, ¿eh? Vale, se va, se va, se va, se va Vale, confío Se está yendo, se está yendo Vale, vale, continúa, continúa, continúa Continúa, continúa, continúa Continúa, continúa Vale, perfecto, ya está Cuidado, cuida, Manu, que sale Vale, ahí está Llega, llega, vale, ya está, ya está Guay, 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 guay Ni, tírate, tírate Gracias, gracias, gracias Está aquí dentro, ¿no? No me queda comida, ¿eh, Ni? Ha muerto, ha muerto ¿Hola? ¿Cómo ha muerto? ¿Hola? O sea, alguien me explica esto O sea, tanto el rollo Y el tío, lo hemos matado con la mina, Manu ¿Te has dado cuenta, tío? Somos pros, ¿eh? Mira, aquí te tiro un estofado Te los tiro aquí, si quieres Ahí tienes un estofadito de setas Vale, no queda nada más Este no tenía tampoco Me voy a poner los patróns estos de cota Vale, pues queda un team de dos Y otra persona suelta Bueno, no, no, es verdad, un team de dos Sí, sí, sí Lo conseguiremos, nigga Lo veremos en el próximo episodio ¡Hasta luego! No, no, broma A ver, están ahí delante ¿Los estás viendo, Manu? Ahí a la izquierda No, no, soy cierto Venga, venga, venga Yo subí arriba, ¿eh? Arriba del... Sí, yo también haría lo mismo, ¿eh? Venga, venga, subimos, subimos Vale, vale, vamos a hacerlo desde arriba Sí, a ver si pillamos el puente así recto mucho mejor O busca al otro, ¿vale? Oye, ¿tienes arco de poder, tú? No, mi arco es normal Mira, mira el puente que tiene hecho hasta aquí arriba, ¿eh? Dios, qué troll Vale, nigga, subimos ¿Qué? Dios, qué troll Sigue, sigue, sigue Sigue, sigue, sigue ¿Os acordáis del chico de... que estaba... donde habéis ido? ¿Está ahí? Sí Sí, pues acaba de salir chisteando ¡No! Este, el que... ¡Tú! Cuidado, Manu, ¿te has muerto? Sí Vale, no pasa nada, no pasa nada, no pasa nada Lo mato, ¿eh? Lo mato, esta partida la gano por mi, Manu Vale, venga, me la juego, ¿eh? Estaba aquí, tío, el tío... ¿Dónde está? ¿En qué parte está? Ahí, detrás, detrás de ese muro, detrás de ese muro, detrás de ese muro ¿Aquí? Detrás tuya, detrás tuya ahora, detrás tuya Vale, ahí está, perfecto Madre mía, esa lava Madre mía Vale, ahí está ¿Cómo se nota el bug y el HCM, Manu? Vale, ahí está No, cuidado, que tiene pantalones, Nigga No lo tiene Vale, vale, no lo quiero tirar, no lo quiero tirar Arco, arco, Nigga, arco Quémate, quémate, quémate Vale, ahí está No, se va a morir solo, ¿eh? Se va a morir solo, ¿eh? Ten cuidado que se tira... Arco, arco más y arco Vale, ahí está, ahí está Venga, muérete Bien, perfecto Ya está, vale, vale Avisadme de los otros dos, que están por aquí, ¿eh? Atentos a los otros dos, ¿eh? Vale, arco de poder Bueno, no se calma a uno, creo, ¿no? Vale, más comida No, no, no Nigga, en el centro, en el centro, tienes uno detrás ¿Tengo uno detrás? No, no, pero lejos, lejos, lejos Vale, lo veo, lo veo Bueno, viene, 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 viene Se toma manzana, se toma manzana, se toma manzana No, a ver... Hola, me he dado manzana 1v1, eh Venga, venga, 1v1, 1v1, venga, venga Juanv1 Me pilla los pantalones, Nigga, que tiene este caso Igual, igual, lo mato, lo mato Venga, señor, ¿a dónde va? Venga, me la juego Señor, vale, el tío se pira Vale, me voy a pillar aquí la lava, que la había perdido de antes A ver... ¿Esto qué es? ¿Un mini Willy UHC de esto, o qué? Sí, eso parece, eh 1v1, Willy UHC Cuidado tiene caña Cuidado tiene caña Vamos, Nigga Vale, ahí está, perfecto Skyward Team UHC Vale, vale, ahí está, perfecto Vale Vamos, vamos, vamos Ahí está, ahí está, ahí está, ahí está Ahí está Vale, vale, no le queda mucho, eh No le queda mucho Arco, arco, arco Empujón, empujón ¿Dónde vas? A comerte aquí Lava, 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 lava No, 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 no se falta No se falta la lava, no se falta la lava No se falta la lava Me la juego, me la juego, me la juego Vamos, vamos, ahí está Vamos, lo tienes, lo tienes Vamos Y ahí está Muy buena, muy buena Yeah, yeah Madre mía, casi me mata, eh Pues falta otro, eh El canario, yeah, yeah Vale, vale Necesito ir a pillar los pantalones de antes Son estos Vigilame al otro que queda, eh Escúchame Sí, el óptico está en su isla Pero en la parte de la derecha, o sea El óptico le puedes ir ya Está el puente hecho y todo, eh Vale En esta idea Tienes que ir arriba Ah, lo veo, está ahí, está ahí Vete arriba, ahí está Master Hunter, venga, ahí está La, 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 la Se llama Maestro Cazador 52 Uy, me va a cazar Me va a cazar el culito Cuidado que tiene arco, eh Vale, vale, no pasa nada, no pasa nada A ver, voy a intentar organizarme Tengo un huevo de flechas, eh Si no puedo jugar a los seis, o sea Yo me hago aquí el plan El puestecito Tiene apuntada solamente una posición En la cual tú pases por ahí Te va a disparar A ver si lo voy a reventar yo a flechilla Y si no tiene comidita Se la hago Vale, le he comido tres flechillas, eh Cruza, 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 cruza Ahora, confía en mí Cruza, 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 cruza Me la huevo Sigue, 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 sigue Ahí está, muy buena, muy buena La he visto esa flecha Se ha salvado por el bloque que ha puesto Masi Se ha salvado por el bloque, eh Te ha peinado Masi Si hoy no hubieses ido a la peluquería No te preocupes porque ya estás peinado, ¿sabes? Creo que el señor aquí no tiene mucha vida ya, eh Mira, mira, mira Vamos, mira, vamos Hola La vita legendaria, la vita legendaria Ahora ahí está, perfecto La vita legendaria Cuidado con el borde, cuidado con el borde Cuidado con el borde Está intentando salir, está intentando salir No puede salir Vamos, la vita legendaria Yeah, yeah, madre mía Qué partida más épica Así que bueno, platinita Espero que te haya gustado muchísimo Tienes el canal de Hippo, Manu y Exit De abajo en la descripción Y nos vemos en el siguiente vídeo Hasta luego, platinitos Adiós Chao Chao